Bienvenidos, queridos amigos, a la lección número 5 del Buda hoy, que tiene como título El dedo no es la luna. Es un tema muy interesante. Estoy intentando para este curso seleccionar las enseñanzas claves más importantes del Buda, teniendo en cuenta en particular la audiencia, los amigos que están escuchando. Y hoy vamos a hablar del capítulo 32 de este libro, El camino viejo, nubes blancas. Y vamos a hablar de cómo mejor relacionarnos con las enseñanzas, para estar libres de una postura dogmática que realmente puede bloquearnos, bloquear nuestro desarrollo. Entonces, vamos a introducir el tema y después vamos a citar algunas secciones de este corto capítulo, pero importante. Entonces, en primer lugar, debemos decir que para un practicante que está encaminado en el camino trascendental, no dual, no hay nada más debilitante que un dogma personal. Y eso no es así para todos. O sea, para personas que tienen un estado de conciencia más fundamentalista, ellos realmente se benefician de pertenecer a una religión ortodoxa, donde hay una postura rígida, una doctrina y un dogma a adoptar. Desde nuestra sensibilidad, eso nos parece raro escuchar. Pero tenemos que entender que no todos somos iguales. Cada quien está en su fase, su etapa de desarrollo. Y hay diferentes maneras en cada etapa que debemos relacionarnos con la espiritualidad. Entonces, para personas en esta mentalidad, en este nivel de estado de conciencia, es muy importante que todo esté establecido desde afuera, que haya una noción rígida de lo que es bueno y de lo que es malo. Le da estructura a su vida, crea cohesión social, armonía entre sus relaciones. Pero para un practicante, el camino del diamante, el camino que apunta hacia el despertar no dual, entonces dogma ya es una limitación. Ya no nos ayuda. Y aquí vamos a hacer hincapié en el dogma personal. Porque entre mis amigos todo el mundo está muy renuente a las creencias, pero no nos damos cuenta que nosotros hemos adaptado una. Nosotros tenemos un parecer que favorecemos y estamos un tanto apegados a ellos. A la vez, sin las aclaraciones de nuestros maestros, del Buda en sí, no podemos avanzar. Entonces tenemos que encontrar un punto medio. Aprovechando la lección anterior, la número cuatro, en donde hablamos del camino del medio, aquí también tenemos que encontrar el camino del medio para mejor relacionarnos con las enseñanzas y con la filosofía. Entonces, si me permiten, voy a citar la primer parte del capítulo 32. Una tarde, Shariputra, Moggayana, condujeron a la secta Diganaka, tío de aquel, a la presencia del Buda. Diganaka era tan famoso como Sanjaya. Cuando supo que sus sobrinos había hecho discípulo del Buda, sintió curiosidad por conocer su enseñanza. Les pidió a Shariputra y a Moggayana que se la explicaron, pero éstos le sugirieron que se entrevistara directamente con el Buda. Diganaka le preguntó, Kautama, ¿cuál es tu enseñanza? ¿Cuáles son tus doctrinas? Personalmente me disgustan todas las doctrinas y teorías. No estoy de acuerdo con ninguna. El Buda sonrió y le preguntó, ¿estás de acuerdo con tu doctrina de no seguir ninguna doctrina? ¿Crees en tu doctrina de no creer? Diganaka, un poco sorprendido, respondió, Kautama, que creo o no carece de importancia. El Buda le habló dulcemente. La persona atrapada por la creencia en una doctrina pierde la libertad, se vuelve dogmática y piensa que la suya es la única verdad y el resto herejías. Las visiones estrechas generan disputas y conflictos que pueden durar infinidamente, desperdiciando un tiempo precioso y a veces provocando incluso una guerra. El apego a los enfoques propios es el mayor impedimento del camino espiritual. Atarse a visiones estrechas confunde de tal manera que impide abrir la puerta de la verdad. Déjame que te cuente la historia de un joven viudo que vivía con su hijo de cinco años. Le amaba más que a su propia vida. Un día dejó al niño en casa para atender unos asuntos. Unos bandoleros saquearon, quemaron el pueblo y raptaron a su hijo. Cuando el hombre regresó halló el cadáver carbonizado de un niño junto a los restos de su casa. Y creyendo que se trataba de su hijo, incineró entre gemidos y lamentos lo que quedaba de él y puso las cenizas en una bolsa que llevaba consigo a todas partes. Unos meses después, el hijo consiguió huir de los bandoleros y regresó a su hogar en plena noche. Cuando llamó a la puerta, el padre estaba agarrado a la bolsa de cenizas, lamentándose. Se negó a abrir incluso cuando el niño le gritó que era su hijo. El hombre le creía muerto y pensó que quien llamaba a la puerta era el hijo de algún vecino que se reía de su desgracia. Finalmente el hijo no tuvo más remedio que marcharse. Ambos se perdieron mutuamente para siempre. Ves, amigo mío, si nos aferramos a una creencia y la defendemos como la verdad absoluta, puede que un día nos encontremos en una situación similar a del viejo joven viudo. Si pensamos que estamos en posesión de la verdad, somos incapaces de abrir nuestra mente incluso cuando ésta toque nuestra puerta. Entonces, seguramente es un ejemplo de alguien que conoció el Buda, pero aquí sirve como una muy bella analogía para comprender el daño que puede causar un dogma. ¿Verdad? Podemos tener acceso a la verdad, puede tocar el timbre, o como a mí me gusta decir, puede mordernos en los tobillos como una chihuahua, igual no la atendemos. Nuestro dogma personal es el peor obstáculo en el camino espiritual. Dogma aquí, podemos decir en un sentido amplio, es cualquier creencia mantenida sin cuestionamientos. Algo con tanta certeza que no requiere de evidencia. Incluso si surge evidencia al contrario, la rechazamos, la negamos. Entonces, es curioso, es un buen ejercicio para hacer. ¿Qué creemos que es irrefutable? Que aunque alguien presente evidencia al contrario, no la consideraríamos, porque estamos tan aferrados a esa idea, a esa filosofía. Algunas cosas son tan, como diríamos, asumidas, que ni nos damos cuenta que creemos. Es como una premisa oculta. Y todo construimos encima de esas bases. Sostener con certeza que todas las doctrinas son falsas es en sí el dogma del escepticismo absoluto. El ejemplo que tenemos de este yogui que visita el Buda, Diganaka, es casi el dogma opuesto. Una cosa es creer algo como si fuera la única verdad. Mi verdad es la única verdad. Y otro dogma muy curioso es creer que no hay ninguna idea que valga la pena. No hay ninguna filosofía que valga la pena. Y yo conozco algunas personas que han adoptado esa postura. Estoy más allá de las creencias, más allá de las filosofías, más allá de las escrituras, más allá de las religiones, más allá de los maestros, más allá de todo. Y eso en sí es un dogma, es una postura, que es el escepticismo total. No estoy abierto a considerar nuevas evidencias, nuevas ideas. Creer que ninguna filosofía puede ser buena es tan debilitante, o más, como creer que mi filosofía es la verdad absoluta. Nos, como dice el Buda, es muy dañino porque nos hace estéril, ¿verdad? Es como un campo lleno de sal. Ahí no va a crecer nada. Nada. Por más bella, más pura, más poderosa que sea esa semilla, no va a engendrar, no va a poder germinar en nosotros. Eso es muy curioso. O sea, hoy en día, a lo mejor no hemos adoptado esta postura excesiva de rechazar todas las ideas. Pero nuestro corazón, nuestra mente, puede recibir algunas semillas, pero no todas. Es un terreno caprichoso. Va a considerar para escuchar algunas ideas, pero otras no. Otras no le damos a una oportunidad a que puedan ser, a considerarlas. Entonces, estamos, en el mejor de los casos, semiabiertos, semifértil. El absoluto creer y el absoluto no creer son dos maneras extremas de relacionarnos con la filosofía, que nos imposibilita hacer descubrimientos nuevos. Entonces, aquí, debemos encontrar el camino del medio. En la lección anterior, la número cuatro, hablamos del camino del medio en términos generales. Particularmente, la relación entre comodidad y exigencia. Saber ese punto de equilibrio, una ambición sana que nos lleva a mejorarnos. Y ahora estamos hablando cómo encontrar ese punto de equilibrio entre estos dos extremos. Y seguramente, al reflexionar la lección de la semana pasada, han descubierto que el camino del medio no es el punto céntrico en ese espectro. Está fuera de ese espectro. Es otra manera de relacionarnos con la filosofía. Ahora exigimos de una idea, de una palabra, de una filosofía, certeza absoluta. Y vamos a descubrir que eso no puede ser. Entonces, negarla por completa es demasiado. Y aceptar una como perfecta es demasiado. Entonces, lo que buscamos en esta lección es reflexionar sobre cómo relacionarnos de una manera ventajosa con la filosofía, con las enseñanzas. Para no caer en estos extremos de absoluta fe ciega y escepticismo total. El sabio se relaciona con las enseñanzas como si fueran una balsa. Esa es la pista para la próxima sección, la próxima cita que vamos a compartir del Buda. O sea, un vehículo. Quiere decir que tenemos que tener una relación práctica. Y ver la utilidad de la filosofía, ver cómo nos puede favorecer. Es una relación, pero sin dependencia. Entonces, comparto con ustedes la próxima sección de este capítulo treinta y dos. Digan acá, pregunto. ¿Y qué pasa con tu enseñanza? Si alguien la sigue, queda atrapado por visiones estrechas. Es muy curioso este argumento de... Sí, el Buda está diciendo que tenemos que estar libres de los dogmas y especialmente de este escepticismo radical que tengo yo. Pero cuando tú enseñas, tú estás enseñando algo, es la doctrina del Buda y las personas que lo escuchan lo adoptan como una doctrina. Y el Buda responde. Mi enseñanza no es una doctrina o una filosofía. No es el resultado del pensamiento discursivo o de la conjetura mental como algunas filosofías que defienden que la esencia fundamental del universo es el fuego, el agua, la tierra, el viento, el espíritu. O que el universo es finito o infinito, temporal o eterno. La conjetura mental y el pensamiento discursivo sobre la verdad son como hormigas caminando por el filo de un cuenco. Nunca llegan a ninguna parte. Mi enseñanza no es una filosofía, sino el resultado de la experiencia directa. Lo que digo surge de mi experiencia y puedes confirmarlo a través de la tuya propia. Enseño que todas las cosas son transitorias y que carecen de un yo separado. Lo que he aprendido de mi propia experiencia y también tú puedes hacerlo. Enseño también que todas las cosas dependen de las demás para su surgimiento, desarrollo y cesación. Nada surge a partir de una única causa original. He experimentado directamente esta verdad y también tú puedes hacerlo. Mi meta no es explicar el universo, sino ayudar a los demás a tener una experiencia directa de la realidad. Las palabras no pueden describir la realidad. La experiencia directa es la única que nos permite ver el verdadero rostro de la verdad. Dinnaka exclamó, Estupendo, estupendo Gautama, pero ¿qué pasaría si alguien percibiera tu enseñanza como un dogma? El Buda permaneció un momento en silencio y después asintió con la cabeza. Dijo, es una buena pregunta. Mi enseñanza no es un dogma o una doctrina, pero sin duda habrá quien la considere así. Debo afirmar claramente que mi enseñanza es un método para experimentar la realidad, pero no la realidad propiamente dicha. Del mismo modo que el dedo que señala la luna no es la luna. Una persona inteligente hace uso del dedo para ver la luna. La persona que mira el dedo y lo confunde con la luna jamás verá la verdadera luna. Mi enseñanza es un medio para practicar, no algo a lo que agarrarse o venerar. Mi enseñanza es como una balsa que se emplea para cruzar el río. Solo un loco cargaría con la embarcación después de haber alcanzado la otra orilla, la orilla de la liberación. Dijanaka, unió las palmas, unió las palmas de las manos. Son las únicas palmas. Entonces vamos a comentar sobre esta sección. La sabiduría del Buda es como un espejo. Espero que esta analogía les ayude. Que refleja la verdad con claridad y está libre de distorsión. Entonces, el Buda ha dicho que una vez que cruza el río, o si queremos, el océano de Samsara, entonces suelta la balsa, la barca que le ayudó a llegar ahí. La idea, la práctica, la técnica meditativa, el yoga que le ayudó a cruzarlo. Entonces el Buda no tiene su propia doctrina, su propia filosofía. Una vez que tiene acceso a la verdad, simplemente está libre para expresarla. De acuerdo a la realidad de la otra persona. Su estado. Su nivel intelectual. Su nivel de educación. Su idioma. Su cultura. Sus tendencias kármicas. Entonces en ese sentido es un espejo. Una analogía que me dio un maestro una vez puede ser útil. Una analogía moderna. Estás conduciendo por una carretera de campo por las noches, donde no hay iluminación. Muy oscuro. Pero enciendes los focos del coche, ¿verdad? Y recibes de la carretera una guía. Porque han implantado en las orillas ojos de gatos. Estos reflectores plásticos que reflejan la luz. Entonces es muy útil porque de tu parte mandas luz y el camino en sí refleja esa luz señalando en dónde está para no desviarte, ¿verdad? Y quedar empotrado en un árbol. Entonces es muy útil. Entonces, en la medida que transitamos el camino, vamos a estar en un área diferente. Y vamos a necesitar recibir indicaciones, el reflejo de nuestra luz indicando ese camino. ¿Dónde están las curvas, los peligros, en dónde tenemos que orientarnos? Entonces esa es la labor de un maestro y del propio Buda en sí. Es reflejar tu luz sin distorsión, ¿verdad? Indicar el camino de acuerdo a tu posición en esa carretera. No indicar el destino, ¿verdad? Si no te desvías. Entonces el Buda explicó en el Sutra del Corazón, a través de su portavoz, Hago lo que te shvara, cómo la verdad no tiene dueño. Como he dicho de otra manera, no se puede tener la verdad. No se puede expresar la verdad. Porque cuando ponemos palabras, esas palabras se convierten en un reflejo de nuestra experiencia. Tú puedes compartir con tu amiga tu experiencia, pero no la puedes reproducir en ella. Entonces el Buda puede compartir con palabras a lo que se aproxima a la verdad última. Pero como él dijo, no exactamente. Vamos a leer las palabras textuales. Debo afirmar claramente que mi enseñanza es un método para experimentar la realidad. Pero no la realidad propiamente dicha. Porque la realidad propiamente dicha es inefable. Está más allá de los conceptos y las palabras. Pero es una pista para que tú y yo podamos acercarnos a esa verdad. Y sin esa pista es muy difícil acercarnos. Seguimos en nuestras sombras. Entonces, la primera enseñanza que escuché, el Sutra del Corazón, que quiere decir la quinta esencia de la sabiduría primordial, y fue muy valiosa, una gran inspiración. Donde el Buda toma esta postura, que es natural, pero de nuestra perspectiva muy valiente, diciendo, yo no tengo la verdad, porque la verdad no se puede tener, poseer o expresar. Pero es un método, ¿verdad?, muy habilidoso. Es un yana, un vehículo, una balsa, para acercarnos, aproximarnos a la verdad. Entonces, la verdad sí se puede señalizar como un Buda, o como el dedo, señaliza a la luna. Podemos indicar hacia dónde está Valencia, dónde está Alicante, dónde está... Pero cada quien tiene que recorrer ese camino para llegar a ese sitio. Y muchas veces nosotros, como dijo el Buda, confundimos el dedo con la luna. Confundimos la palabra, amor, compasión, con ese estado. Nos conformamos simplemente con saber. ¿Verdad? Cuando tendríamos que indagar, experimentar ese estado. Entonces, si nos relacionamos con las enseñanzas, la filosofía en las escrituras, aquí cuando el Buda está diciendo, mi enseñanza no es una filosofía, quiere decir, no es un mero ejercicio intelectual. Entonces, las enseñanzas del Buda pueden servir como un vehículo, como una balsa, que nos podrían ayudar a transportarnos a la experiencia de esa verdad, a adueñarnos de esa verdad. La clave está en cómo relacionarnos con las enseñanzas. Debemos aprovechar las enseñanzas sin apegarnos a ello. Y aquí está el punto delicado de equilibrio. Tenemos que pertenecer. Tenemos que estudiar, reflexionar, incluso memorizar los puntos importantes de las enseñanzas y tenerlos muy presentes. Para descubrir esas claves que nos ayudan, ¿verdad?, a acercarnos, a dar pasos conscientes hacia esa verdad. Pero todo tiene que ser colaborado personalmente. Primero debe haber coherencia, ¿verdad? Tenemos que comprenderlas. Armar rompecabezas. Y luego, cuando hay esa coherencia, cuando hay ese mapa conceptual, trascender los conceptos y acercarnos a esa verdad. Entonces las aprovechamos, pero sin apegarnos a ellas. Entonces, debemos reconciliar dos cosas. Ese es el deber. ¿Cómo tener la confianza que aporta la fe con la libertad que aporta el no saber? El no saber es, primero, no tener acceso a información, no saber. Estás completamente inocente, abierto. Pero aquí es un estado, ¿verdad?, en donde tu mente permanece permeable, permanece receptiva. Se usa mucho esta frase en el budismo Zen, la mente de un principiante, ¿verdad? En donde todo es posible. Estamos abiertos a considerar todas las perspectivas. Entonces, para lograr eso, el primer paso, tenemos que resistir la tendencia a llegar a conclusiones apresuradas. Hay un miedo a lo desconocido. Y hay un miedo al desorden. Hay un miedo a, como diríamos, incertidumbre. Entonces, estamos incentivados a resolver, a concretar, a definir y llegar a conclusiones. Y eso nos lleva a descartar muchas cosas valiosas. Entonces, con los amigos, como analogía, hablo de la mente de un artista. Porque algunas veces, cuando hablamos de la mente abierta, de un practicante novicio, ¿verdad?, no sabemos cómo relacionarnos con ello. Pero la mente de un artista es, y yo como he conocido tantos artistas, realmente estoy fascinado por la creatividad que tienen los artistas y la apertura que tienen los artistas. Lo cómodo que están en el caos. El caos es su casa. Y su casa muchas veces es su estudio. Muchos, casi todos los artistas son pobres y viven en su estudio. Y es un lugar en donde predomina el desorden. Hay muchos artistas que son muy productivos, ya famosos, y que tienen todo un equipo que contratan y tienen un workflow. Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero los artistas que se están descubriendo, los artistas que están imaginando y creando, pueden tolerar mucha incoherencia, ¿verdad? Muchos colores incompatibles, muchas texturas incompatibles, muchos medios, ¿verdad?, incompatibles. Y tienen, van como coleccionando partes. Yo me acuerdo, una de mis primeras maestras de arte, nos llevó el primer día a el basurero, a buscar cosas en la basura, ¿verdad? Un contenedor grande de basura. Y teníamos que encontrar piezas, pero no nos había dicho, ¿verdad?, qué íbamos a hacer, cuál era el tema, qué íbamos a desarrollar con estas piezas. Entonces, estás buscando piezas curiosas, ¿verdad? Y luego, con esas piezas, tienes un cajón de una botella rota, tiras de hilo, un trozo de un paraguas, ¿verdad?, cosas así. Y después, con esas piezas, tienes que armar ahora tu autorretrato, la expresión de tu emoción principal o lo que sea. Y en mi primer intento, yo traté de hacer algo muy realista. Buscar orden, forzar orden. Y creo que entre todos mis compañeros salió lo peor. O sea, mi creación fue la más peor, porque era la menos arriesgada, ¿verdad? Entonces, con el tiempo, relacionándome con los artistas, vi que tenían otra disposición que no compartían los amigos que estaban estudiando economía, o historia, o cantabilidad, o química, y demás, que toleraban tener en su escritorio un gato desicado, ¿verdad? Y trozos de telas, arrugados, recortes de revistas, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a sentirnos cómodos en el no saber, en la incoherencia, en la incertidumbre, para poder coleccionar piezas del rompecabezas que no encajan inmediatamente. ¿Captan la idea? Porque, ¿cómo operamos normalmente? Tenemos un rincón del rompecabezas armado. Y vemos que por aquí hay un poco de azul. Entonces, vamos ahí buscando una pieza que encaje en este huequito, ¿verdad? Perfectamente. Si no encaja, sacamos el martillo y la obligamos. Pero la mente de un artista no hace eso. Dice, colecciona piezas. Colecciona piezas, colecciona piezas, colecciona... Y permite que por sí solas, casi por magnetismo, se vayan conectando, se vayan unificando. Vayan surgiendo por sí solos coherencia, armonía, orden dentro de ese caos. Y para lograr eso, hay que sentirse cómodo por un tiempo en no saber, en la incoherencia, en cosas que no son congruentes. Entonces, cuando tú estás escuchando estas palabras de mí, ahora mismo estás tratando de que encaje en tu rincón, en el rompecabezas de tu filosofía. A ver, esto es similar a algo que yo escuché de Krishnamurti hace tres años, y muy similar debe encajar aquí. Esto es así. Pero lo que deberíamos es darle una oportunidad a esa enseñanza. Y recibirla, escucharla plenamente, para ver si tiene coherencia interna, coherencia propia. ¿Verdad? Sin compararlo con lo que ya sabemos, con lo que ya asumimos que debe ser. Ser. Porque ahí hay poco descubrimiento. ¿Verdad? ¿Captan esa idea? Entonces, hay que resistir esa idea de llegar a una conclusión. Y si tienes claridad, si se arman algunas piezas, esto parece ser por ahora que va por ahí. Esto parece ser, mientras tanto, que parece que es el cielo. Después agrega más piezas. No, era el océano. Oh, no, era el ojo del unicornio. ¿Verdad? O sea, es azul. No llegas a la conclusión que es el cielo. ¿Verdad? Puede estar debajo del agua. Entonces, valoramos y aprovechamos la gran sabiduría de los maestros y del propio Buda. Como nuestra conversación con Manuel anterior. Aprovechamos toda la sabiduría de los adultos. Aprovechamos toda la sabiduría de los maestros y los Budas, sabiendo que no es la verdad exactamente. Son pistas para que yo descubra la verdad. Pistas muy valiosas que me van a ahorrar décadas, vidas de trabajo. Pero no es la verdad directa. Es una indicación. Es un dedo señalando la luna. Entonces, para ayudarnos a mejorar nuestra relación con las enseñanzas, quería compartir esta enseñanza clásica, que se llama las cuatro dependencias. Que realmente quiere decir las cuatro relaciones. Cuatro relaciones. La primera es, no dependas de la persona, sino depende de las enseñanzas. Persona quiere decir el personaje del maestro o la maestra. ¿Verdad? El único negocio entre estudiante y maestro es el Dharma. Queremos recibir esas pistas valiosas para encaminarnos hacia el despertar. ¿Verdad? Eso es tan importante. Es bueno tener amistades con el maestro. Es bueno, algunos son familia del maestro, algunos, lo que sea, eres del mismo barrio que el maestro. El maestro es hincha de mi equipo de fútbol. Yo me senté al lado del maestro. El maestro le gusta la misma comida que yo. ¿Verdad? Eso es todo interesante, pero no importante. ¿Verdad? Lo único importante es si yo puedo recibir esas pistas valiosas. ¿Verdad? Entonces, menos en el carácter, en el personaje, en el culto a la personalidad, y más transmisión del Dharma. Eso es lo importante. Y ahora, las próximas tres, realmente, lo que nos concierne en esta lección. No dependas de las palabras, sino depende del sentido. Entonces, no tengas una lectura literal de las Escrituras, pensando que este libro es sagrado y es la verdad. Lo siento. Eso es sólo para una mente fundamentalista, que necesita absoluta certeza, porque no tiene razonamiento, y tiene que depender en la fe ciega. Y para esa persona necesita saber que este libro es la verdad absoluta. Pero para un practicante que está descubriendo por sí mismo la verdad, no podemos quedarnos con las palabras, con una lectura literal. ¿Verdad? No mejoramos. Desarrollo espiritual no es llenar nuestra base de datos con palabras, ideas. Es transformar quienes somos, mejorar como personas, y después lograr estados espirituales. Lograr libertad, despertar, iluminación, para mejor servir a los demás. Entonces, necesitamos palabras, pero queremos el sentido. Queremos saber con el dedo la luna cuál es el mensaje. El dedo la luna no es un mantra. Dedo la luna, dedo la luna, dedo la luna, dedo la luna. No te iluminas con ese mantra. ¿Verdad? Queremos saber ese mensaje y después poder aplicarlo en diferentes contextos. No dependas del sentido provisional, o el significado provisional, sino depende, valora el significado último. Eso es muy interesante. Esto eleva el juego a otro nivel. Quiere decir que el sentido de las enseñanzas tienen un contexto. Cuando tú escuchas una enseñanza, no tiene sólo una definición, tiene niveles de interpretación. Depende del contexto. Adoptar un código ético para mejorar nuestra conducta puede significar muchas cosas correctas. Otras tanto incorrectas, pero incluso correctas. Entonces, ayuda a eliminar el karma negativo. Ayuda a desarrollar karma positivo. Ayuda a crear armonía social entre la sangra. Ayuda a vivir más tiempo. Ayuda al primer nivel de bienestar. ¿Verdad? Hay que tener la conciencia clara. Pero el sentido último es darnos acceso a la mente. El propósito de la buena conducta del código ético es pacificar la mente. Darnos acceso a entrenar la mente. ¿Y cuál es el propósito de meditación? ¿De lograr samadhis? ¿Es para tener poderes extrasensoriales? No. Es para darnos acceso a explorar la verdad. Una mente pura, transparente, bien dispuesta, nosotros la podemos invertir en esta investigación. Entonces, no es sólo importante saber qué es espiritualidad, cuáles son las disciplinas, los yogas, sino el por qué. Qué en el contexto del desarrollo espiritual, en dónde encajan, cómo sirven, cómo se relacionan con otras prácticas, con el despertar y la verdad. Muy importante. Ahí hay yo. Entonces, no dependas de las palabras, sino depende del sentido, es la instrucción para saber cómo escuchar, el arte de la escucha consciente. El segundo, no dependas del sentido provisional, sino el sentido último, es para desarrollar el arte de la contemplación, de cómo reflexionar sobre el sentido para comprenderlo diferentes contextos, diferentes niveles. y el último, es para desarrollar sabiduría. No dependas de una comprensión meramente, otra manera de decirlo, no te conformes con una mera comprensión conceptual, sino busca la experiencia directa, reconocer esa verdad directamente en meditación de una forma intuitiva. Entonces, las tres últimas dependencias hablan de las tres sabidurías. La sabiduría del conocimiento, la sabiduría de la comprensión, y la última, la sabiduría de la meditación, la sabiduría de la talidad, el descubrimiento de la verdad. Entonces, necesitamos palabras, necesitamos enseñanzas, pero lo importante es el sentido. Y una vez que tengamos el sentido, tenemos que comprender diferentes niveles de sentidos y relaciones. Y una vez que comprendemos eso, tenemos que experimentar, descubrir esas verdades experimentalmente. pues muy bien, esa es la enseñanza de hoy, cómo encontrar el camino del medio en relación a las enseñanzas del Buda, enseñanzas en el Dharma y la filosofía en general. Ahora pasamos a ver algunas dudas o preguntas que podáis entender sobre esto. Yo entiendo que la luna es la verdad, por así decirlo, o lo grande. Entonces, si hay alguna manera de saber que estás viendo la luna y no el dedo, por así decirlo, ¿alguna forma de estar seguro de que estás viendo la luna? Muy bien, entiendo. Entonces, ¿cómo podemos verificar que estamos allá? Y no viendo una imagen, una reproducción, ¿cómo sabemos que esto es real y no creado por la inteligencia artificial de nuestra conciencia conceptual? Una pista es si lo estamos viendo. Porque la verdad no dual se debe habitar, no dualmente. No es una experiencia, no es una percepción, no es algo que vemos, es una absorción. Estamos fundidos de una forma no diferenciada con esa verdad, más allá de las palabras. Entonces, nos empezamos a encaminar en esa dirección cuando en meditación podemos lograr estados sin conceptos. Primero se va silenciando el comentarista, esa voz que está comentando el transcurso de la meditación. Pero una vez cuando comentarista deja de reproducir los hechos, nosotros igual estamos ideando lo que está pasando, estamos pensándolo, pensando el amor, pensando el presente. Y una vez que la meditación es tan natural, directa y cruda, que no hay el filtro de la palabra, del concepto, entonces ahí estamos encaminados, estamos encaminados a ir más cerca de ese estado espiritual. entonces no hay manera de confundirlo. Entonces no vamos a estar en el presente puro en shamatha, en el amor bondadoso puro, o reconocer la interdependencia de una manera pura y cruda con dudas, con ambigüedades. va a ser tan como diríamos aclaratorio, si es así, tan aclaratorio que eso mismo ya a entrar otra vez en el mundo de las palabras hay coherencia inmediata. Muy bien. Entonces varias pistas. Empieza con librarnos, del ruido, de los comentarios y después de comprender el mundo a través de las palabras. Muy bien. Muchas gracias Lama por la enseñanza. Mi pregunta es relacionado con la tercera de las cuatro dependencias. si pudiese poner un ejemplo o una analogía que ayudara a aclarar mejor la diferencia entre estas dos y a su vez cómo difiere el sentido último de la experiencia directa. ¿El sentido último? Sí, no dependas del sentido provisional sino el sentido último. Un ejemplo que ayude a mejor aclarar eso porque no lo comprendo bien. Entonces di dos ejemplos. Uno era de la conducta y otro era del estado de shamatha. Y son ejemplos cercanos que nos podemos relacionar. Pero la enseñanza directa de esta tercera línea cuando dice el sentido último quiere decir la verdad última. Y eso es un poco difícil de comprender a nuestro nivel. Creo que solo Octavo Karmapa en un tratado de filosofía dijo algo muy interesante. Dijo desde la perspectiva de la verdad última todo es provisional. ¿Verdad? Es muy interesante. O sea si estamos hablando de espiritualidad entonces lo que vale la pena finalmente lo que va a ser finalmente transformador es la verdad una experiencia de la verdad. Entonces todo lo demás es provisional. Quiere decir que nos mueve en esa dirección nos armoniza poco a poco con la verdad pero no es la verdad. Entonces el amor más profundo bellísimo muy poderoso nos acerca al estado no dual. Shámata nos acerca una conducta pura nos acerca la generosidad la paciencia la entusión todo nos acerca pero lo que va a confirmar si hay coherencia es si entendemos la interdependencia la originación interdependencia y la vacuidad. Una como diríamos una comprensión irrefutable pero esa comprensión irrefutable igual como tú dices no es la verdad pura. Eso viene a través del Vipassana y la experiencia directa de esa verdad. Entonces creo que mi primera explicación es más mejor que la que te acabo de dar queriendo decir que tenemos que comprender que las enseñanzas tienen diferentes interpretaciones dependiendo su contexto y que no debemos llegar a una definición de lo que es el amor o la compasión o la paciencia ¿verdad? Tenemos que comprender cómo encaja en la visión amplia de desarrollo espiritual cómo se relaciona cómo nos ayuda a movernos hacia el despertar. Vamos a usar el ejemplo de la paciencia. Cuando escuchamos enseñanzas sobre la paciencia se dice no es pasividad. Paciencia es un estado interno espiritual en donde hay armonía y paz cuando enfrentamos conflicto. Hay adversidad una persona nos está molestando una persona nos está insultando y tú puedes hacer lo que toca pero dentro mantener la paz el equilibrio y eso es algo que hay que cultivar ¿verdad? Pero después se nos dice también hay la paciencia con el camino eso es nuevo o sea el camino agrega otro nivel de exigencia de adversidad porque inicialmente tú meditas lo que te gusta pero si avanzas en el camino tarde o temprano tienes que hacer yogas disciplinas prácticas que no te estimulan que no te gustan y ahí hay que tolerar las dificultades que conlleva el desarrollo espiritual y después nos dicen pero hay una tercera la paciencia de tolerar la verdad entonces estas otras paciencias nos ayudan a tolerar la verdad que es como diríamos tan chocante como se diría en castellano chocante como lo aferrado que estamos tan chocante como lo aferrado que estamos entonces ahora por ejemplo nosotros no cuestionamos que el suelo está aquí y que si tiro algo va a caer hay una absoluta certeza que si yo te tiro algo tú lo vas a esquivar porque crees en la gravedad tenemos absoluta certeza en la gravedad pero la gravedad no es absoluta la gravedad existe en este planeta pero no en el espacio y no cuando estamos incorporados cuando salimos del cuerpo como en la muerte ahí no hay gravedad no hay abajo no hay arriba no hay chico no hay grande no hay dentro no hay fuera entonces en lo aferrado que estemos en el esta realidad tridimensional en esta realidad sustancial material con sus leyes físicas en esa medida vamos a estar incómodamente sorprendidos por la verdad entonces eso lleva a la paciencia a otro ámbito esos hundigas mayores es jugar entonces empezamos ahora nos parece difícil tolerar a una persona embriida borracha en un tren en un tren estás atrapado en el vagón de tren tienes dos horas de viaje y justo te tocó esta persona está contenta de contarte toda su vida en mucho detalle y con mucha saliva entonces parece que eso es difícil injusto pero otra orden de magnitud más es tolerar las exigencias del camino enfrentar tus miedos enfrentar tus errores y mucho más enfrentar y aceptar la verdad sentirse cómodo con completa libertad eso es una manera un poco provocativa de decirlo sentirse cómodo con completa libertad parece lindo pero si te la dan no quiero yo quiero yo con medir un metro ochenta estoy bien no quiero ser todo el universo yo con un metro ochenta estoy bien mi pregunta es ¿cómo puedo mejorar mi capacidad de discernir para saber cuando estoy rechazando o aceptando algo que no haya un dogma ya que está el dogma personal puede estar tan escondido en nosotros entonces ¿cómo mejorar el discernimiento? gracias muy bien ok hiciste varias preguntas ahí ¿no? ¿cómo identificar si hay un dogma y cómo reconocerlo cómo recibir otras enseñanzas y cómo comprenderlas mejor bueno aparte de lo de lo que hemos compartido en esta lección ¿no? simplemente yo creo que le tenemos que dar más tiempo algunos de mis amigos recurren a mí para que les ayude a comprender darme la filosofía y muchas veces no tengo información privilegiada aunque he estudiado textos clásicos muchos años y no soy más inteligente sino que le pongo más cariño al tema invierto más tiempo pienso más lento leo más lento ¿verdad? y eso hace que pueda haber más claridad más coherencia más discernimiento entonces todo lo que vemos está como diríamos engañándonos en castellano hablamos de verdad relativa y verdad última esa es la traducción que predomina en inglés y castellano pero en tibetano para realidad relativa se dice realidad engañosa o realidad distorsionada que produce distorsión como si distorsión fuera un verbo entonces tenemos que entender que todo lo que nosotros percibimos es nuestra versión ¿verdad? no digo solo por nuestro género por nuestra cultura por todo el condicionamiento género social que has recibido sino por ser humano ¿verdad? estos estamos percibiendo la realidad codificada desde nuestra conciencia humana con órganos humanos ¿verdad? y a nuestro parecer la realidad es objetiva yo estoy viendo lo mismo que la hormiga yo estoy viendo lo mismo que Pepe todos estamos participando de la misma realidad todos estamos en este mundo y saco una foto con mi móvil aquí tengo prueba ¿verdad? pero no es así cada uno está viendo su realidad ¿verdad? entonces tenemos que con mucho cuidado con mucho cariño con mucha atención simplemente darle tiempo y consideración a diferentes perspectivas y empezamos escuchando a los demás hay que escuchar con mucho cuidado y preguntarte eso es otro consejo para Manuel también imaginarte ¿qué piensa esta persona? ¿qué piensa este señor? ¿qué piensa este policía? ¿cómo me ve a mí? ¿qué está pensando? ¿cuál es su mundo? ¿cuáles son sus parámetros? ¿cuál es su cosmovisión? es muy interesante ablanda nuestra postura la hace menos rígida más abiertos a considerar la postura de un yogui y eso nos hace más abiertos a considerar la visión de un Buda entonces yo creo que eso es una buena recomendación de tres pasos primero considerar la perspectiva de otros humanos ¿verdad? y después la perspectiva de meditadores de yoguis de maestros y después la perspectiva imaginar de un Buda es muy útil y hacerlo con tranquilidad sin prisas sin intentar que tenga coherencia tenemos que descubrir incoherencia tenemos que buscar anomalías en el Matrix tenemos que buscar cosas que no encajan contradicciones ahí está el tesoro ¿verdad? buscar esas aparentes contradicciones y ahí explorar y ahí descubrir y ahí se desvela otro nivel de coherencia es como le quitas una capa al universo y hay otra estructura debajo de la social de la cultural muy bien queridos amigos muchas gracias por participar juntos en esta lección número 5 tenemos para reflexionar sobre la relación con las enseñanzas como mejor desarrollar las tres sabidurías la sabiduría de la escucha que produce conocimiento la sabiduría de la reflexión que produce comprensión la sabiduría de la meditación que produce Gnosis y ahora vamos a dedicar el meditón de la